La noche se llena de luz y talento. Ante ustedes, una gran exponente del arte de la transformación. Demosle la bienvenida a la nueva diosa Atenea Shaw, Rose Dawson Minelli. ¡Vamos a por ello! Yo creo que hay un sentimiento que desde el principio de la vida ha pedido libertad para vivir. Con un solo fin, el hacer que nosotros seamos capaces de tocar el cielo con las manos en algunos momentos, pero que también sintamos que somos terriblemente humanos y por eso también tenemos que conocer el dolor en el fondo de nosotros mismos. Este sentimiento mágico que día a día pide libertad para vivir, para unir y desunir a los seres humanos, lo definió maravillosamente Rafael Pérez Botiga en el amor. ¡Aplausos! ¡Aplausos! El amor es un rayo de luz indirecta, una gota de paz, una fe que despierta, un zumbido en el aire, un punto en la niebla, un perfil, un perfil, una sombra, una pausa, un espera. El amor es un suave rumor que se acerca, un timbre a lo lejos, una brisa ligera, una voz en la calma, un aroma de mento, un después, un pinta, una ver, una meta. El amor va brotando entre el aire y el suelo y se palga y se siente y hay quien puede verlo y hace que te despiertes y pienses en él y te llama despacio rozando tu piel. El amor te notiza, te hace soñar y sueñas sucede y te dejas llegar y te mueve por dentro y te hace cerrar más y te empuja y te mueve y te lleva detrás. Y de pronto te alza, te alza, te alza, te alza, te quema, hace luz en tu alma, hace fuego en tus venas y te hace gritar al sentir que te quemas, te disuelve, te evapora, te desnue, te creas. Y te hace viajar en el estilo del tiempo, rematando los ríos de mil universos y te lleva a la gloria y te entrega a la tierra y te mira y te ve y piensa y piensa. Muere el amor, que dice, que engaña, que besa, que araña, que muere el amor, que queda, que pasa, que pisa, que pesa, que muere el amor, que miente, promete, se apiada y se ríe de mí. Muere el amor, que abraza, que abraza, que roba, que arrasa, que muere el amor, que quema, que hiela, que corre, que vuela, que muere el amor, que broma, que agarra, desgarra y que te hace feliz. Veneno, veneno, estalla por mis venas como un trueno, espuma blanca, flor de piel, que hierve cuando estoy con él, amor sin preguntas y sin veros, amor sin cuartel. Ven, tú, que me besas, que me pesas, que me abrazas, que me abrazas, que prometas, que me mientes y te quiero. Yo creo que hay un sentimiento que desde el principio de la herida venían y les daban para vivir. Con un solo fin, el hacer que nosotros seamos capaces de tocar el cielo con los de los... En algunos momentos, pero que también sintemos que somos terribemente tych. De pronto el amor es la luz de una llama que se empieza a apagar y se va y se apaga Es la isla pequeña perdida en la niebla, una gota, un no sé, una mancha, una esfera El amor es la hoja caída en la tierra, un punto en el mar, una broma que espesa Un pelo en el alma, un sol que se ve, un porté, un cerón, un llano, una queja El amor va bajando, el daño a peldaño, con las manos cerradas y el vaso cansado Te pregunta quién eres, para hacerte saber, que apenas te conoce, que qué quieres tener El amor te hace burla, se ríe de ti, mientras tú sigues viejo, sin saber qué decir Y deseas seguirle y decirle que no, que se quede, que vuelva, que comete un error Y el amor desbaraja tus grandes ideas, que destroza, te rompe, te parte, te quiebra Y te hace creerse que tú no quisieras, que te empujas, hermano, que te deja eso mierda Y te arroja de brunes al último infierno, arrancándote el alma, pisándote el cuerpo Y te ahoga de ansia de volver a la nada, y de pronto se para y te ve y te ahoga Y te ahoga de ansia de volver a la nada, y de pronto se para y te ahoga El amor, el amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor El amor El amor, 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 el amor Gracias.